Caminando por las calles De Judea, los enfermos se acercaban a Jesús Y llegando hasta el mar de Galilea Los milagros se contaban por su amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es tener a un amigo como tú Qué bonito, qué bonito Qué bonito es alabarte mi Señor Qué bonito es alabarte mi Señor Reconocerte como el dador de la vida Como el creador del universo Y saber que si ayer hiciste milagros Hoy también los puedes hacer Porque tú eres el mismo Ayer, hoy y por los siglos Ese Cristo que ayer hizo milagros Este amigo te lo quiero hoy presentar Y si tú tienes problemas en tu vida Ven a Él y solución te les va a dar Qué bonito, qué bonito Qué bonito es tener a un amigo como tú Qué bonito, qué bonito Qué bonito es alabarte mi Señor Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito es alabarte mi Señor Gracias Señor Gracias por ser mi amigo